La combi entera, ready pa' lo que sea bebé Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera, tera Dale, prenda otro vlog Que el creepy está en la cartera, tera Y si quieres sentir presión La corta está en la cartera, tera Baby, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Dale, prenda otro vlog Que el creepy dentro de la cartera Y si quieres sentir presión La herramienta está dentro de la cartera Baby, vaya, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera Ya, 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 ya Ya, ya, aprendí sol Zion Studios Y ya, 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 Gracias por ver el video.